¡Verano! ¡Trajes de baño! ¡Son vacaciones! Oye, ¿dónde están los Hanako-kun? En el límite entre las lejanas y cercanas costas. Es un mar. Oye, Hanako, ¿por qué escogiste el mar? Eso es... porque ustedes han trabajado duro y quería pasar las vacaciones a su lado. Además, estamos en el mar y los trajes de baño son lo mejor. ¡Uh! Esto será muy vergonzoso. ¡Entonces vamos a disfrutar del mar! Surfeando, jugando a la arena, descansar en la sombra, tomar fotos. ¡Eh! Solo vamos a tomar otra. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye! ¡Lejos! ¡Cerca! ¡Yashiro! ¡Está delante de ti! Oye, Hanako, no la molestes. Pero... las vacaciones serán más divertidas si la rompe. Si esto es real, deseo que todos estos momentos duren para siempre. ¿Cómo debería decirlo? ¡Hanako! ¡Detrás! ¿Eh? ¡Sí! ¡He golpeado la sandía! ¡Oh! ¡Hanako! ¡Oh! ¡Hanako! 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 Gracias por ver el video.